Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar teniendo como un story time, algo así como más privado, como una charla más... tranquila, en la que les voy a estar contando todo lo que pasó en la hora cara hola, cómo fue, porque... para qué explicarles. Hoy me ven así con mi bata de baño, relajado, voy a estar haciéndome mi rutina de skin care por la mañana aquí con ustedes, conversando, así que vamos a ponernos cómodos y a comenzar. Voy a usar este mist de la marca Complex Culture, que es un mist para proteger de las luces ultravioletas del sol, y bueno, hidrata el rostro, en fin, con eso voy a estar comenzando. Y para los que no saben, la hora cara hola es un evento que se realiza anualmente, vamos a decir como The Voice, o sea, la voz pero del influencer Otaola. Esta es la primera edición a la que asisto, y bueno, no voy a adelantarme a los acontecimientos, vamos a comenzar por el principio porque no solo tenía el honor de que fuera la primera vez que me invitaban al evento, sino que también iba a ser el host de la alfombra roja junto con Fabián de la Concepción. Creo que todos conocen a Fabi, de la belleza latina. Estoy buscando el bálsamo mío para echarme los labios y no lo encuentro ya. Fabián y yo, como les dije, íbamos a ser los hosts de la alfombra roja, básicamente íbamos a estar recibiendo a los invitados, hablando de algunos outfits, como haciéndole preguntas. Yo incluso me pasé algunos días preparándome, porque para hacer ese tipo de cosas tienes que estar preparado, saber al menos el nombre de los concursantes, no sé, para preguntar cuál es el favorito de cada invitado, cosas así, algunos. Entonces incluso Fabián y yo nos habíamos puesto como que de acuerdo en la ropa. Llevábamos días hablando, porque ya se nos había informado como un mes antes de que íbamos a hacer esto. Ah, tenemos que ponernos a cuenta, me voy a poner esto, me voy a poner esto. Al final pensábamos ir parecidos, pero no se dio la oportunidad. Cada cual se puso lo que le dio la gana. Obviamente no es que tenemos que ir iguales vestidos para hacer el evento. Pero bueno, yo estaba súper emocionado, estaba desesperado por que llegara el día, porque me encanta. Yo soy fan del programa, fan de Otahola. Ahora voy a aplicarme este serum de la marca Liss, que me encanta. Es un serum para dar iluminación al rostro e hidratarlo. Sí, hay que hidratar mucho. Entonces, yo creo que me merezco esto, porque después de todo lo que me pasó en el evento, ahora se van a enterar de todo. Tenemos que estar ahí, el evento comenzaba a las 5 de la tarde, así que teníamos que estar ahí básicamente de primero, porque nosotros somos los que recibíamos a los invitados. Así que digamos que, no sé, 4 y media más tardar teníamos que estar ahí. Yo me preparo, les voy a enseñar mi outfit. Aquí les voy a poner en un video y les voy a explicar por qué me lo puse y todo sobre mi outfit, que adelantándoles no pude ni hacer una foto, pero bueno. No había escogido este outfit, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo Mugler, que es una marca de alta costura, de las que visten a Cardi B, las Kardashian y muchos más famosos. Pero bueno, en fin, siempre me ha gustado mucho Mugler, pero obviamente Mugler es una marca muy cara. Las prendas que más me gustan, que es lo que quisiera ponerme, vale 2 mil dólares. Entonces, no mi amor. No estoy en momentos de eso. Recordemos que llevo 4 meses en este país. Entonces, no hay que exagerar. Yo me puse este bodysuit de Diva Moda, que me encantaba. Desde que, bueno, si vieron el haul de compras, Diva Moda a mí siempre me llamó la atención este bodysuit, y se los enseñé, y les dije que me encantó. Y es algo que... Yo estaba loco por el medio. Dije, ah, esto lo voy a guardar para la hora con la hora. Tenía esta salla, que parece un vestido, pero no es una salla con el bodysuit. Esta salla es de Ego. Ustedes saben que me encanta Ego. Estoy desesperado por colaborar con Ego, porque me encantan todos sus zapatos. De hecho, los zapatos que me puse también son de Ego, que son estas botas. Yo, al ver las botas, desde que las lanzaron, yo me quedé loco. Dije, las necesito. Así que las compré. No es algo tan caro. Mi outfit no es algo tan caro. De hecho, creo que no vale ni 300 dólares en total, pero bueno, está por ahí 200, una cosa así. Me hubiese puesto guantes. Saben que los guantes son como mi sello, como con lo que más me gusta ponerme. Pero dije, no me voy a poner guantes, vamos a irnos diferentes. Este evento, para no ser tan repetitivo. La ropa me quedaba espectacular. Como yo tenía la salla y el bodysuit, parecía un vestido. Y entonces, como era corto, tenía este arrugado, quise darle un toque para que se viera un poco más fino con las botas, que definitivamente las botas iban súper bien con el bodysuit. A mí me encantó el outfit, un estilo muy Mugler. Pero nada que ver con Mugler, de verdad. O sea, estaba inspirado como Mugler, vamos a decir. Pero no he llegado a ser Mugler, porque Mugler es demasiado caro. Pero igual, yo siempre digo que no es el precio de la prenda, no es el precio de lo que te pongas, que no se vea y como tú lo sepas combinar, como tú la vendas. Hay quienes nacen para eso y hay quienes no. Te pones, no sé, un par de zapatos de 10 mil dólares, cuanto sea, y se te ve mal porque no naciste para eso, no naciste con eso de lucir las prendas, de saber combinarlas. Ahora voy a utilizar este serum para debajo de los ojos. Es un corrector para las ojeras y los círculos negros. No viene siendo un corrector como maquillaje, simplemente como crema. Y esto lo guardo en el frío para que esté bien frío. Marca la redundancia. Y haga su efecto mejor y me corrija las ojeras. Yo estaba encantado con mi outfit. Me había hecho incluso el cambio de look que no se los había mostrado. Este es el debut aquí en el canal. Y el día antes me hice el cambio de look. Me había hecho mi peinado lo más bonito con mis pelitos así para adelante. El wet look. Súper lindo. Fui... y súper de acorde a lo que me tocaba porque yo soy un tanto andrógeno. No me iba a poner un vestido porque no me gustan los vestidos. De hecho, esta es mi primera vez como poniéndome una saia, algo así un poco más diferente a lo que yo me pongo. Y no quería ir en pantalón porque siento que era demasiado como serio y yo quería verme elegante pero también como... Uy, qué linda. Me hice mi maquillaje también espectacular combinado o sea, con los colores que tenía. Me hice un cut crease en sombra negra todo el ojo con un cat eye súper foxy eye súper bien difuminado y me hice un cut crease aquí delante en beige que iba perfecto también con el outfit. Todo estaba divino, espectacular. De hecho, me puse los tacones en el carro porque dije déjame descansar. Como yo tenía que estar una hora parado básicamente en la ofombra roja yo iba preparado psicológicamente para ir descansado y a pasarme la hora esa de pie y no me importaba lo demás. Aunque se me cayera los dedos de los pies del dolor los tobillos yo tenía que estar esa hora mira, regio como si nada porque iba a recibir a todos los invitados. Entonces, íbamos en el carro pudimos parquear teníamos todo resuelto ahí dentro del evento cuando llegamos ya había incluso algunos invitados las personas llegaron súper súper temprano ya les digo empezaban a las 5 y ya como a las 5 menos 4 había bastantes personas ahí fuera ya yo era parte de la producción básicamente entonces me dicen entra no tuve que hacer la cola y nos pusimos donde estaba la producción que era justo frente de la ofombra roja estaba la entrada o sea el parque bueno el evento fue en un parque ahí dos y a la bahía de lo más lindo tremenda vista el parque estaba como encerrado completamente justo en la entrada estaba la alfombra con el cartel de la hora caragola todo el setup que se lo voy a poner aquí en las fotos si por qué me ven otro outfit ahora les voy a explicar vamos a llegar a esa parte yo me acuerdo que en lo que vamos caminando del carro donde habíamos parqueado dentro del parque hasta donde estaba el evento como tal habían como 500 metros una cosa así que bueno caminándolo en tenis o en zapatos bajos si es normal cualquiera lo hace pero ya cuando estás en tacones mi amor y más unos estiletos yo he tenido unos estiletos es complicado entonces no caminaba rápido y más lento porque bueno si corres me podía caer y no me parece entiende ya yo si me partí el tobillo yo ya ahí mira tirado en el piso dígame por favor su outfit el que está inspirado quien lo vistió no me interesa cuando entré me puse ahí con la producción organizándonos a ver cómo íbamos a hacer y no pasó ni un minuto ya estaban cayendo goticas y fue como ay dios mío que es esto de repente empieza a llover pero un aguacero de estos horribles voy a ponerme estos parches de beauty bio empieza a llover pero un aguacero torrencial una cosa horrible que hace rato no veía una lluvia así aquí en Miami bueno desde que llegué yo creo que no había visto una lluvia tan fuerte aquello fue horrible pero no les puedo explicar y para colmo no había donde meterse el evento era el aire libre no había ni siquiera una una capilla una cosita en el parque no 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 estaba muy lejos de hecho tú decías voy a ir al carro corriendo para meterme en el carro no porque lo que corrías hasta el carro ya te empapabas eran como 500 metros repito entonces todos estábamos ahí metidos debajo de árboles y vamos para este árbol y para el otro miraba para la entrada estaban todos los invitados allá afuera vienen como 50 o 100 personas también debajo de árboles mojándose no importa ustedes saben que a veces al principio no te cae agua cuando empiezas a beber pero ya con esa cantidad de agua que estaba cayendo que aquello era increíble obviamente nos íbamos a mojar entonces estábamos los del equipo ahí como esperando a ver si escampaba imagínense si había tanto aire que se cayeron los carteles las mesas se movían no no muchas de las personas imagínense que yo vi que estaban diciendo que si había poquita comida que si la comida se acabó rápido caballero muchas de estas mesas ya estaban preparadas ya estaban montadas con todas las mesas encima entonces imagínense ustedes que tú como negocio como chef vamos a decir tengas tu mesa lista con tu comida empieza a llover y no tengas donde meter las cosas que tú te haces empezaron a meter la comida debajo de las mesas para tratar de cubrirlas un poco pero mucha comida se echó a perder muchas cosas bueno las mesas estaban empapadas en agua con las flores todos los lo que hicieron fue cubrir las cámaras todas las cosas de tecnología porque era lo principal lo que si ya era irreparable nosotros nos empapamos completo nos metimos debajo de una palma yo les dije a esta gente vamos debajo de esa palma que ahí cae menos agua creo la palma está más como más frondosa y ahí debajo de esa palma me cayeron hormigas me cayeron basuras así chispitas de la planta ay no 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 caballero horrible aquello yo me reía bueno todos estábamos muertos de la risa Helen, Fabián mi esposo estaba ahí todo el mundo estábamos empapados mojadísimos y decíamos ¿qué es esto? ¿qué está pasando? es que no puede ser no me lo creo literal nos mirábamos y era muertos de risa Fabián me decía ¿qué es esto? ¿qué cosa es esto? ¿qué tipo de brujería es esta? el aguacero duró como unos 20 minutos o media hora algo así y esa media hora estuvimos mojándonos árbol en árbol pero no les estoy diciendo que mojados de unas goticas no aquí les voy a poner un clip donde las gotas me caían así por la cara y me chorreaba todo el mundo se empapó pero empapado les estoy hablando de empaparse completo completamente de ahí nos dicen venga para acá había una campita de la producción donde estaban los DJs y todo eso y nos dijeron venga para acá ya cuando se había acabado el aguacero ya lo que estaban cayendo eran unas goticas finitas y había pasado toda la ventolera bueno de esos aguaceros en que tú ves y se ve todo gris así como que te dificulta la visión porque es demasiada agua así estaba mi amor bueno la seguridad todo el mundo éramos riéndonos nada más porque de la estupidez que estaba ocurriendo de la fatalidad y que no era culpa de nadie eso no es culpa de la producción obviamente ni de Otagona ni nadie porque son cosas de la naturaleza son cosas que no están de nuestro lado no podemos hacer nada para combatirlas entonces imagínate tú nada después que nos metimos en esa campañita nos llaman del camerino de los artistas obviamente o sea los concursantes ahí no podía meterse todo el mundo porque ya estaba lleno estaban los concursantes que eran los principales que tenían que estar en el evento ¿entienden? entonces nos llaman ya cuando había pasado todo a Fabián le arreglaron el pelo porque lo tenía empapado imagínense ustedes yo por ejemplo no tuve que hacer eso pero Fabián me imagino que tuvo que pagar su estilista su maquillista el que la peinó el que le hizo todo Fabián estaba maquillada súper linda después de haber pagado por ese trabajo que te caiga esa aguacera arriba es como duele ¿entienden? pero no se podía hacer nada Fabián la peinaron le hicieron un retoquito mi maquillaje me doy besos y abrazos y gracias a Dios que mi maquillaje estuvo impecable después de eso yo recuerdo que imagínense yo me había peinado con espuma tenía bastante espuma en la cabeza para poder hacerme el wet look ese que me hice y fue tanto el agua que me cayó que la espuma se suavizó nuevamente empezó a chorrear me tenía una gota por aquí así me cayó en las cejas y luego en el ojo y yo tenía la espuma ya cuando paró el agua cero se me estaba secando y tenía el ojo que se me estaba pegando y yo hacía así y era el ojo pegado de la espuma y no me podía quitar porque me llevaba la sombra eso después yo con un ojo pintado y el otro no no me parece cogí y me empecé a hacer así suavecito a quitarme la espuma que tenía pegajosa y me pude arreglar ahí más o menos el make-up me prestaron una Beauty Blender y me di ahí unos esponjazos y ya todo bien todo divino espectacular no pasó nada el maquillaje la verdad que estaba súper feliz porque no se arruinó ni nada a pesar de todo el agua que me cayó arriba y las gotas directamente ahí cayéndome pero bueno teníamos que empezar nos dijeron empezamos en 15 minutos por favor pónganse para esto vamos a apurarnos todos arreglar si tienen 15 minutos yo dije yo vivo 10 minutos del evento yo vivo muy cerca de Brickell y dije mi amado me dice voy a ir a la casa a cambiarme le dije no vayas a la casa porque si vas a la casa no da tiempo además de que vas a ir para virar y no sé es como que complicado porque si vas a la casa ya te vas a querer bañar vas a querer cambiarte y te vas a demorar una hora y pico en esa gracia entonces dijimos no vamos a ir a la casa tengo 15 minutos vamos corriendo al carro gracias a Dios que yo soy una persona un amigo me dijo a mi lleva otra cosita por si acaso lleva otra cosita por si acaso y yo así de la nada metí unas botas y un pantalón y tenía eso en una bolsa ahí en el carro y dije por si acaso bueno fuimos corriendo para el carro bueno yo salí de Cuba pero Cuba no ha salido de mí me cayó tremendo palos de agua arriba pero yo me quité los zapatos y descalzo mi amor porque imagínate este video que les pongo aquí que yo dije me lo voy a quitar todo me voy ya sin nada que tuve que quitar los zapatos porque en primera imagínense ustedes ya todo el mundo ahí estaba en tacones obviamente se me estaban enterrando los zapatos por el fango todo el mundo estaba allá encharcado todas las mujeres que estaban en tacones y yo encharcados completos porque estaba lleno de agua aquello entonces nos dijeron tienen 15 minutos vamos a reestructurar esto vamos a arreglar un poco recorrer organizar las mesas y comenzamos a entrar las personas yo dije tengo 15 minutos para estar en la forma roja hasta que entren las personas pero bueno fui corriendo para el carro me tuve que quitar los zapatos porque si no nunca iba a llegar tenía que caminar como 500 600 metros para dejar el carro dije me voy a quitar los zapatos a mi no me importa nada cuando llegue el carro me limpio me pongo las otras botas y ya de todas formas no había fango era como una parte de cemento fui corriendo para el carro me quité la salla que tenía puesta gracias a Dios que era un party suit no un vestido me quité la salla me puse el pantalón guardé las botas y me puse las otras botas que ya eran botas tipo combate bueno el party suit se me secó súper rápido porque era de esta tela como mesh como de rejilla así súper delicada además de que esta parte de aquí era negra y no se notaba mucho saben que la ropa negra no se nota cuando está mojada y todo lo demás igual yo estaba me tuve que cambiar los tacones porque estaban tripados en agua y yo dije no me puedo quedar con los pies mojados así empapados porque no nada que ver regresamos al final tuvimos que cancelar la fombra roja porque todo el mundo estaba mojado íbamos a hacer la fombra roja con todos los invitados que estaban llegando en ese momento entripados en agua pero entripados en agua yo me acuerdo que estaba hoyacito estaba la mamá ahí con él y era mira completo hoyacito estaba todo el tiempo protestando porque tenía el traje entripado con toda razón estábamos imagínense ustedes mojados en plena bahía que había su fresquito por la noche había un poco de frío entonces es normal que las personas están incómodas y más teniendo un traje grueso me entiendes y que está empapado entonces la mamá había sido todos los pelos mojados todas las mujeres así que yo me imagino que no sé digamos van a la peluquería o aunque se arreglaron el pelo ellas mismas pensarte que vas a llegar caray voy lindo a un evento que rico estoy maquillado estoy producido y de repente ese palo de agua arriba que te arruina tu peinado te arruina tu trabajo imagínate tú horrible pero bueno comenzó el evento y habían llegado bastantes invitados nosotros estábamos ya en mi mesa yo estaba en la mesa Doreacito Fabián y yo éramos como los influencers de esa mesa y ya nosotros estábamos como sabes uno se siente incómodo cuando te pasa esto porque obviamente es lo que expliqué antes tú vas con una percepción y con una idea de cómo te vas a ver las fotos que te vas a hacer no sé cómo vas a disfrutar el evento muchas personas te van a ver y uno quiere estar arreglado quiere estar producido comenzó el evento y quién abre el evento mi amor la diosa me encantó tengo que decir que fue lo mejor de la noche no me lo esperaba yo pensé que iba a cerrar el evento pero no abrió y bueno abrió pero cerró literal me encantó la presentación de la diosa yo a ver me gusta la canción de debajo del agua la letra sobre todo creo que es muy ella y me gusta que cuenta su historia me da como aparte de todo lo que tiene la canción y todo eso de la papá y todas esas cosas grica todas esas palabras la letra creo que está fuerte no hablando en ese sentido de chavacanerías o palabras más serias sino como que la letra es personal es muy describe la historia de ella de cierta manera y eso me gustó y verla a ella en vivo fue como wow la diosa impone tiene una presencia escénica muy bonita muy llamativa además de que se veía espectacular con esa operación de ella wow la amé el peinado me encantó le quedó divino ese moño que ella se hizo sobre todo me gusta porque la hizo ver más delgada ya ella estaba operada igual ese peinado la hace ver más delgada como más fina muy elegante ella primero se puso un vestido blanco que estaba bonito a ver el vestido blanco a mi me gustó por el hecho de que tiene los guantes es algo más moderno y no es que wow vestir a la diosa no era un trabajo súper difícil era algo muy fácil no es algo como que cerré hice el mejor trabajo del año porque la diosa tenía una imagen bastante sencilla no se ponía ropa muy bonita es que bueno no trabajaba entonces de verla en ropa de la casa en ropa de estar no sé tranquila en su casa sin trabajar sin dar un concierto o sin ir a un evento importante a verla ahora vestida así arreglada ya con la operación son cosas que ayudan muchísimo entonces es la primera imagen que estamos viendo de la diosa después de mucho tiempo producida bien vestida con algo diferente entonces es fácil llamar la atención y que digan ay está bien vestida está bonita y no es que por hacerlo una vez ya tú vas a decir vestí a la diosa soy el dios de la moda para nada no es que tengas que hacerlo una vez es que tienes que hacerlo en todas las ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones tampoco es que por una vez que lo hagas mal vas a decir ay es cheo se viste mal porque bueno cualquiera comete un error o cualquiera tiene un outfit que no entienden los demás pero bueno ese es la diosa en lo particular creo que estuvo bien lo único que no me gustó del vestido es que la tela a lo mejor no era tan fuerte y se le notaba el ajustador por debajo e incluso la parte abajo del vestido como que tenía muchas arrugas las arrugas estuvieron muy en tendencia el año pasado y lo están este año también pero creo que tenía demasiadas arrugas el vestido me recordaba más una cortina de teatro como me encantó que a ver se le veía espectacular y lindísimo era algo muy diferente para ella lo que menos me gustó de todo el outfit de la diosa fueron las joyas el que ha escogido estos accesorios y estas joyas por favor siento que es una persona que va mucho a azúcar no sé que tiene mucha influencia de transformistas y drag queens y eso porque estas joyas son de drag queens son de show a mí no me gustan estas joyas para una alfombra roja este fue el outfit de entrada de la diosa creo entonces a mí esto no me gustó es que están las joyas están horribles discúlpeme pero están horribles yo creo que a ver mira por ejemplo los jaretes están bien el detalle ese de la mano a mí no me gustó para nada no sé si es un reloj no sé lo que es pero no me gusta está raro no sé me da una vibra rara el anillo del guante también me gustó pero el collar está horrible el collar está me recuerda a una drag queen entonces la diosa es una mujer ya exuberante ya es una mujer que tiene bastantes curvas ahora entonces entonces toda la vida ya ha sido muy extravagante ok es su estilo pero estas joyas a mí no me gustan estos accesorios están demasiado llamativos y no para nada el vestido repito lo mismo creo que la parte de abajo es lo único que no me gusta porque fíjense yo lo tapo hasta la parte de las rodillas a ese ejercicio conmigo y se ve bien se ve mucho mejor a mí me gustaron los zapatos y el bolso entiendo que hayan combinado los accesorios con el broche de los zapatos pero para mí es un no por otra parte el maquillista de la diosa me encantó el trabajo si fue el que la peinó y le hizo maquillaje todo le quedó espectacular la verdad la verdad me encanta la imagen de la diosa se veía como muy fina como muy elegante muy nueva la verdad que es lo que ella necesitaba ahora el traje del anfitrión de Otaola el dueño y organizador principal del evento a mí no me gustó el traje de Otaola para nada de hecho el outfit no me gustó para nada parece un pirata el traje creo que está lleno de lentejuelas yo no lo vi de cerca pero bueno aquí en la foto se ve bien creo que está lleno de lentejuelas o purpurina para mí es un no creo que aquí él combinó muy mal los accesorios por ejemplo el traje amarillo super amarillo los zapatos sean de la marca que sean pero este color con el amarillo no nada que ver entonces el pañuelo verde y blanco o negro y blanco creo que es verde oscuro y blanco tampoco me gustó siento que no tiene nada que ver con el outfit es muy el estilo de él obviamente voy a ponerse sus pañuelos y sus turbantes pero a mí no me gustó el collar de perlas creo que también está de más es que por eso es que le da tanta vibra como a corsarios y piratas porque tiene su vez de perlas español en la cabeza entonces toda esa ropa a mí no me gusta para mí el traje no está bonito además de que hizo una mala selección también del pullover que tenía debajo del traje porque no contrasta no tiene nada que ver con el traje que tiene puesto incluso los zapatos no sé las prendas no están bien combinadas y no tienen nada que ver entre ellas son prendas muy distantes entonces yo él me hubiera puesto ya el pañuelo también del color de los zapatos y el pullover debajo del traje del mismo color de los zapatos hubiese tenido mucha más uniformidad el reguero que tiene pero el traje a mí no me gustó creo que parece algo más como de tropicana algo así como más rombero más tropical más como elton john ahora el segundo outfit de la diosa que se me había olvidado fue como un traje negro con detalles en plateado a mí me encantó o sea en piedras yo dije wow parece la dueña del evento literal la mejor vestida me gustó muchísimo y sobre todo esto que les expliqué antes no hemos visto a la diosa así arreglada en mucho tiempo y por eso nos sorprende muchísimo más verla con estos cambios con estos outfits y hay muchísimas cosas para explotar en ella porque no ha hecho nada básicamente hablando de la moda no se ha puesto muchas cosas y ella estaba en su casa no trabajaba en Cuba entienden entonces ahora con este nuevo comienzo y esta oportunidad de ponerte lo que te dé la gana además de que tiene una figura mucho mejor de prendas que le favorecen mucho más prendas que le quedarían mucho mejor que antes incluso creo que puede ponerse a explorar algunos estilos cosas diferentes para llamar más la atención y verse mucho más como artista no es que no se vea como artista para nada es que no es lo mismo tú pones a la diosa a cantar con la imagen que ella tenía en Cuba y así ok la gente se divierte la gente goza perfecto eso está en ella eso nadie se lo va a quitar pero tú la pones como ella estuvo en la obra carahola tan arreglada tan linda estuvo perfecta la verdad estuvo impecable la presentación la imagen de ella también eso me encantó y tú la pones así y vende muchísimo más y la gente se divierte mucho más y mejora la experiencia del espectador se está entregando una presentación mucho más fuerte mucho más sólida mucho más detallada cuidando cada detalle me encanta que se está arreglando más que está tomando una imagen más de artista para los que no les pudo gustar que se realizara el evento quedó divino espectacular fue todo un éxito la comida estaba riquísima y entiendo repitiendo lo mismo que dije antes de la comida de que si hubo personas que no les gustó la comida o que estaban protestando porque había poca comida es entendible porque ya les expliqué lo que pasó y entrando las personas fueron directos a comer corriendo porque había mucha hambre después es que te cae un aguacero arriba vamos a decir que te bañaste en un aguacero sin querer te bañaste en el aguacero tú vienes a tu casa corriendo a comer bueno fue lo que nos pasó además de que a las 6 de la tarde todo el mundo tiene hambre a pesar de la lluvia a pesar de la tormenta de todo lo que pasó el evento fue espectacular me encantó no ganó la que yo quería yo quería que ganara vida me encantó vida los outfits de la presentadora que no los tengo aquí yo estaba muy lejos también había muchísimas mesas y no me daba tiempo había personas por aquí personas por allá entonces no se podía ver bien no les pude captar los outfits de la presentadora pero bueno para la próxima será ya para la próxima me pongo bien para eso y les ha dado un video mucho más detallado y el que menos me gustó de las personas conocidas así que vi las fotos creo que es de otra ola respeto no me gustó parecía parecía algo así como una piña no sé entre el amarillo el traje y los verdes el pañuelo no sé a mí no me gustó para nada pero bueno espero que les haya gustado el video que se haya entretenido que hayan disfrutado que se hayan enterado de todo el chisme y nos forman en el siguiente video los quiero muchísimo bye